Nicolás Larrondo, bienvenido, muchas gracias por haber aceptado esta invitación, mundialista sub-20, varios de ustedes ya lo conocen también, con un buen paso por la onda, incluso fue campeón en el equipo de Sergio Marcaré en el año 2009, muchas gracias por haber aceptado tu invitación, ¿cómo estás? ¿cómo te trata la pandemia? Hola Francisco, gracias a usted por la invitación, un placer estar aquí conversando contigo, con respecto a la pandemia yo creo que como todos los chilenos, respetante, hasta incertidumbre y esperando que se solucione luego para volver a una nueva normalidad, como se dice, no creo que volvamos tan rápido a vivir como vivíamos antes. Claro, es verdad. Bueno, entremos en materia, quería partir preguntándote por lo que fueron tus inicios, siempre fuiste un jugador con proyección, desde que estaba la inferior en la U, quería preguntarte qué recuerdas de ese paso que viste cuando debutaste muy joven, la mayoría de la gente te recuerda por el equipo de la selección china de 2007, sin embargo tú ya habías debutado en la U antes, muy muy joven, ¿cómo recuerdas ese paso? Sí, sí, yo llegué a las cajetas de la U a los 13 años, y debuté a los 17, en mi primer año juvenil, el 2005, contra San Felipe, no fue un gran partido de todo el equipo, perdimos 4-1, pero fue un aprendizaje, y el punto de partida de mi carrera como profesional. En relación al equipo de la Sub-20, éramos un gran grupo, muy unido, alegre y reverente, que luego del sudamericano Sub-20, nos dimos cuenta que estábamos para pelearle a cualquiera, en cualquier lugar y en cualquier cancha. Después lo resfrentaban incluso en el Mundial, ¿no? Sí, claro, se nos preguntaba antes de irnos al Mundial a qué íbamos, nosotros decíamos que íbamos a ser campeones del mundo, y se nos catalogaba de agrandados, etcétera, etcétera. Pero nosotros estábamos seguros de lo que calzábamos y lo que podíamos lograr, lamentablemente no se dio, planteamos de mala forma el partido con Argentina, no jugamos con el planteamiento que veníamos teniendo durante todo el Mundial. Pero como dije al principio, de los errores se aprende, y después mis compañeros, cuando estuvieron en la selección adulta, le ganaron a Argentina y pudieron ser campeones de América. Me imagino también eso, en algún momento, en algún lugar de tu corazón lo sentí también como un triunfo propio, ¿no? O una revancha propia, porque varios de esas selecciones argentinas también habían jugado ese partido en 2007. Sí, claro, pero más que nada, yo creo, como chileno, y como hincha del fútbol. Ya, perfecto. Hablemos un poco más de ti. Quería preguntarte, tú eres de Sudamericano, anduviste muy bien, metiste algunos goles, en el Mundial jugaste casi todos los minutos. Todos los minutos. Claro, sí, era uno de los puntales de ese equipo. Te tocó defender a jugadores que ahora son también en estrellas mundiales. Tú volviste de esa Copa del Mundo, con seguramente la intención de ya hacerte un puesto de titular en la U. No te salió del todo bien, a pesar de que en el año 2009 participaste de buena manera en ese equipo que terminó siendo campeón. ¿Qué pasó en tu paso por la U que no lograste consolidar? Bueno, al año siguiente del Mundial, en el 2008, yo ya venía dos torneos jugando titular en la U y tuve la mala fortuna de cortarme el ligamento cruzado. Jugábamos con unos hornos, unos hornos. Estuvimos toda la semana entrenando en cancha sintética, en un cruce, salto a cabecear, caigo, trato de salir a buscar la pelota y me quedé enganchado. Y luego de esa lesión... ¿Te acordáis perfecto de la jugada? Sí, perfecto. Salí a hacerle un cruce al pinino más. Después de eso, la operación no fue buena. Me tuve que... me seguí lesionando. Tuve que operarme cinco veces la rodilla, que fue la última en Guachupato, el 2010, y ahí ya pude retomar mi carrera. Pero había perdido harto terreno y harto tiempo. ¿Crees que esa fue la gran explicación de lo que muchos hinchas de la U se preguntan hasta el día de hoy? ¿Por qué la ronda no pudo llegar? ¿La lesión te hizo perder un camino que nunca pudiste recuperar? En parte, y también algunas malas decisiones mías en dónde jugar. ¿Como cuáles? No, quizás me tendría que quedar en la U, pero a mí la U nunca me hizo una oferta. Y tenía la posibilidad de ir a Real Plate a Argentina. ¿Sí? ¿Cómo fue eso? Nada, fui... terminé el contrato con la U. ¿Qué año es esto? ¿Ah? ¿Qué año es esto? El 2009, después de ser campeón. Yo quedé libre. Me querían, tenía todo arreglado, las condiciones y todo, pero me querían ver una semana porque yo venía saliendo de la lesión de la rodilla, la primera operación. Y además había estado en los play-offs del 2009, de ese torneo. Estuve también con otra operación. chiquitita, pero no pude jugar. Igual me imagino, ellos tenían su torneo. Sí, y al tercer entrenamiento en Real Plate me rompí el menisco, así que no pude firmar. Ahí me quedé seis meses parado. ¿Qué pasó por tu cabeza en ese momento? ¿Cómo lo sentiste como una injusticia? ¿Cómo lo tomaste? Me imagino que debe haber sido súper difícil, porque además era súper joven. Mira, en ese momento yo estaba bien fuerte de cabeza y lo tomé como un aprendizaje nomás y tenía que salir de nuevo adelante. Recuperarme para volver a jugar. Me recuperé y el 2010 fui a Guachipato, pero me volví a cortar el cruzado. Y ahí fueron seis meses más y todo. Y ahí ya la verdad que reconozco que empecé a tener como problemitas en la cabeza, de dudar de que estaba bien, etc. Yo ya me había quedado sin jugar un año, después de Quimbo. ¿En Coquimbo, perdón? Después de Coquimbo. No porque quise, sino porque no conseguí equipo. Y ahí tenía la espinita clavada de volver, volví en La Serena y jugué todo el año. Creo que anduve súper bien. Pero ya no sentía lo mismo que antes. Y proyectaba mi carrera en relación a los objetivos que yo me había planteado en el principio. Y veía difícil que se lograran. Porque ya con 28 años, y un historial de lesiones grandes. Y tome la decisión de retirarme soltero, sin familia, y emprender en otros negocios. Porque en ese momento no tenía la decisión tomada de ser representante. Pero sí sabía que si seguía ligado al fútbol, iba a ser como representante. Oye, hablemos de eso. Que es también una de las intenciones de esta entrevista. O sea, tu actualidad, eres agente, te reinventaste como representante. Primero fuiste, trabajaste con un socio. Luego trataste de, y lo has conseguido también, independizarte. ¿Cómo ha sido este proceso de estar del otro lado? Cuéntame un poco de tu inicio. Estuviste también viajando mucho a Pirato. Ahora estás más en tu representado acá en Chile. Cuéntame un poco de eso. Sí, para ti, estuve asociado con el hermano de Luis Jiménez. Y con él llevamos a José Luis Sierra a Arabia, a Litijar. Es un equipo importante allá, a Litijar. Sí, sí, fue uno de los más grandes. Y le fue muy bien. Fue campeón de la Copa del Rey, después de hartos años que el club lo tenía. Primero de la Copa del Príncipe y al otro año de la Copa del Rey. Así que él es su ídolo allá en Araya. Acá en Chile no le toman mucho el peso, pero yo que estuve allá, lo amas. A él y a Piña Villanueva. Después, hace poco tiempo que decidí empezar a trabajar solo. Igual hago cosas con socios estratégicos, pero yo tengo mi propia empresa. Cuéntame de tu empresa, de tu representado. Sabemos que el más importante, el negocio que hiciste, al menos que has hecho, en términos de la calidad del jugador que trajiste, fue Pablo Mouche. Cuéntame un poco de tu actual cartera de jugador. Sí, del que más se habla es el de Pablito, que ha tenido un gran rendimiento acá en Colo Colo. El representante de él era mi representante, Darío Bonvini, de Argentina. Y entonces, como te contaba antes, yo colaboro con otros agentes y hacemos negocios juntos. Así que yo estoy encargado de ver al Pablo aquí en Chile, mientras está acá. Esperemos que se quede harto tiempo. Y después, tengo la representación a medias con Alex Varas, del Nacho González, del Ceaubilla, Diego Orellana de Iquique, Leo Pinoza en Rangers, Matías Ferrari en Van Nechea. O sea, si se me olvidó alguno, le pido disculpas porque siempre me dicen que no me acuerdo. Para matarse, no me acuerdo. Pero más o menos, no una cartera muy grande y por ahora prefiero que sea así, para poder darle una buena atención a todos. Claro, me imagino por tu historia, todos los que hemos conversado tratas de estar muy cerca del jugador, por ahí estar conversando con él y asesorándolo en todo lo que ocurra. Dijiste hace un ratito que tenías metas también a largo plazo. Cuenta un poco de eso ya en tu faceta de representante. Imagino que son esas metas. ¿Cuáles son los sueños que te quedan en el fútbol? Ahora ya del otro lado. Mira, te cuento alguno. Me gustaría ir a estudiar un tiempo a Estados Unidos y en el futuro abrir una oficina allá o en Europa. ¿Te tinca el desarrollo de la MLS? Sí, me tinca. Creo que Estados Unidos domina en todos los deportes, menos en el soccer. O sea, el soccer femenino sí domina. La MLS va creciendo rápido. Y se están abriendo puertas para los jugadores sudamericanos y para los agentes también. Así que en ese sentido creo que para abrir mercado hay que estar en el lugar. Claro, ¿te gustaría ser el que abra el mercado de agentes chilenos en Estados Unidos? Claro, este negocio es mucho de lobby, de conversaciones, de piel. Entonces no es lo mismo hablar, por ejemplo, por Zoom que envío ahí en directo. Se generan otras confianzas, etcétera, etcétera, entre empresas. Perfecto, perfecto. ¿Hay algún, por último, hay algún jugador que tú pensís, te llame la atención, que te gustaría en algún momento trabajar con él, que tú decís que vaya para arriba, o que su personalidad te llame la atención para poder ser, digamos, oye, a mí me gustaría representar a este tipo? En la actualidad de los jugadores chilenos, destaco a Guillermo Mariván, de Pulgar, bueno, que tiene su representante, al Nico Díaz, me gusta, me gusta todo como juega él, y su personalidad, no es un defensor muy alto, pero viene a Guerrillo y tiene, me gusta su personalidad, menos como Iván Ramiro Córdoba, lo veo. Perfecto. Vale, igual nombraste casi puros jugadores defensivos centrales, se nota ahí tu formación. Sí, igual necesito apoyo con el tema de los delanteros. Vale, Nicolás, muchas gracias por esta conversación, por estos minutos, por haber compartido parte de tu historia, de disfrutación por las lesiones cuando eras jugador, pero ahora pujante, una carrera, yo lo veo, a mí me sorprendí cuando supe que eras representante y que se nota que tu agencia va para arriba, así que felicitaciones por eso. Vale, Francisco, gracias por la invitación, y bueno, siempre disponible para este tipo de cosas. Vale, muchas gracias, un abrazo. Chao. 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 Chao.